Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 18 de octubre y recordamos a San Lucas El joven médico Lucas aprendió de San Pablo las primeras lecciones del cristianismo De él tomó ese fuego y ese deseo de conocer a Jesús San Pablo llama, médico carísimo, a su buen discípulo Un día Lucas quiso conocer también la tierra donde nació y vivió en El Salvador Fue a Jerusalén y allí encontró a su madre, María, que vivía con el apóstol Juan Nunca olvidaría los momentos benditos que pasó junto a María Las historias que le contó de Jesús, de su infancia pobre y sufrida De ahí nació el Evangelio de San Lucas, llamado también el Evangelista de María En este Evangelio, el ilustre escritor y médico Destaca la figura humana de Jesús, su mansedumbre, su delicadeza Con los pobres y los enfermos, con los pecadores arrepentidos y con los marginados de la sociedad De su convivencia íntima con Pablo, nació el libro de los hechos de los apóstoles El primer volumen de la historia de la iglesia El primer volumen de la historia 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 de